Música Miércoles 7 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Reconoce la gobernadora Indira Vizcaíno que debe aumentar la tarifa del transporte público. Insuficiente es la atención a emergencias en la capital de la entidad. Desde el 2022 el gobierno estatal no mide la calidad del aire. Usted ya está informado. Música